Bienvenido a este, el primer episodio de Lex Deportiva Podcast. Cuéntamelo Dani, ¿qué tenemos calentando en el bullpen para el día de hoy? Saludos, tenemos un montón de temas bien interesantes. UFC regresó, Formula 1, el soccer, las ligas del mundo ya están comenzando, MLS regresa. ¿Qué va a pasar con MLB? Vamos a estar hablando un poquito de las negociaciones con el Play Association y la NBA. Volvemos con la NBA. Así que vamos a empezar nuestro primer podcast. 3, 2, 1. Bienvenidos a Lex Deportiva. Mi nombre es el licenciado Daniel Enrique Matos Meléndez. Yo soy el vicepresidente de la Comisión de Deportes del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Y me encuentro aquí con los licenciados Enrique Mendoza, de Mendoza Law Offices y Mendoza Sports Management. Y con el licenciado Gilberto Oliveras, de Oliveras Legal. Básicamente nos encontramos aquí en Lex Deportiva para crear un foro y una plataforma donde podamos discutir no solo temas de deportes en general, sino trabajar temas de derechos deportivos y negocios deportivos. Así que vamos a estar trabajando con distintos temas de derechos deportivos a través de nuestros podcasts. Así que primero que todo, ¿cómo se encuentran Kiko y Gilberto? Bienvenido. Pues estamos aquí. Saludos a todos. Estamos muy contentos. Dicen que de todo malo sale algo bueno. Esto es algo que llevamos cocinando por mucho tiempo. Y con el coronavirus y todo lo que estamos pasando, entendimos que esto era la oportunidad perfecta para lanzarnos. Estamos muy emocionados. Creo que tenemos un trasfondo académico que se combina con que somos fanáticos del deporte y el poder compartir con todos nuestros oyentes para informarlos un poco más allá del día a día en el deporte y poder entrar, como dijo Dani, en arroya bichuela, en el aspecto legal y de los negocios en el deporte. Me hago eco de lo que dijo Kiko aquí y estoy bien emocionado por comenzar y creo que aquí en Puerto Rico hace mucha falta una educación sobre el negocio del deporte y nosotros queremos ser parte de esa educación. Definitivamente. Para comenzar, creo que los temas principales ahora es sobre el regreso de los deportes luego de esta pandemia del COVID-19 que hemos tenido durante ya varios meses. Ha sido un proceso largo y tedioso y para nosotros los fanáticos de los deportes creo que ha sido hasta más largo porque nos han quitado literalmente todos los deportes. Ahora poco a poco ya han comenzado. Gilberto, hablamos un poquito de ya los deportes, cómo están regresando, cómo se están organizando. Mira Dani, como tú dices esto y para las personas que vivimos del deporte quizás con nosotros tres que dependemos mucho del deporte ha sido bastante difícil pero ya poco a poco hemos visto cómo se están regresando los deportes. En mayo 9 vimos que UFC regresó con UFC 249 que fue básicamente el primer deporte americano en volver en su totalidad a jugarse o a practicarse. Ahora UFC va a asociarse con Abu Dhabi para traer eventos en Fire Island en Abu Dhabi. Y esto va a ser de julio 11 a julio 25. También tenemos que Fórmula 1 espera regresar en julio 5 con el Fórmula 1 Austrian Grand Prix. El PGA Tour que regresó el 11 de junio en Texas. A pesar de que ya se había jugado un torneo el 24 de mayo donde jugó Tiger Woods, Peyton Manning, Tom Brady y Phil Mickelson. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó a él? Ahí llegó Tiger y ganó con quien se puso que era con Manning. Con Manning. Ahí fue, fíjate, fue más interesante eso. Yo, yo, y creo que la gente que lo está viendo nos pudimos disfrutar de ver a Tom Brady lucir mal. Perder, perder que no estaba acostumbrado. Uno pudo ver a que es humano y fíjate, uno pudo entender uno que está acostumbrado. Yo por lo menos no practico el deporte del golf. Tengo los palos, tengo los spikes, como se diga en golf. A rousing. He ido una que otra vez, pero soy, tú sabes, uno es bastante malo. Eventualmente mejoraremos, pero uno lo que ve en televisión es el talento. Entonces cuando uno ve a esas dos superestrellas comparándose con otros dos atletas y la diferencia en el nivel era increíble y uno podía ver el struggle que tenía Tom Brady y con todo y eso hizo el tiro más espectacular del día, lo tuvo Tom Brady. Al final del camino terminó ganando Dyer Woods y Manning por un tiro, pero ahí yo creo que lo más importante fue el mensaje y lo que se logró, que se recaudaron 20 millones de dólares en un evento, además de que era un evento por una buena causa, yo creo que en gran parte, y si uno lo veía en las redes sociales, era el fanático. La gente estaba contenta de ver este deporte competitivo, aunque fuese en diferentes niveles. El tipo de deporte, no importa lo que fuera, todo el mundo estaba viendo, los baloncelistas, jugadores de soccer, todo el mundo quería ver ese juego. En mi opinión, el golf posiblemente es el deporte más difícil. Tiene que estar ahí con el béisbol, que también es un deporte que es bien especial. Ser bueno en ese deporte es bien difícil, porque tú en 3, 4 tiros, meter esa bolita al otro lado, en un boquetito un poquito más grande, complicadísimo. En el fútbol, en soccer. Pues mira, estamos viendo que ya las ligas europeas están regresando, la última en regresar ha sido la liga que regresó el 11 de junio, el pasado 11 de junio. La mayor parte de las ligas, quizás puedo decir Bundesliga en Alemania, Premier League en Inglaterra, ya regresaron también. Y vemos que otras ligas, como Francia, ya cancelaron sus torneos, pero en su mayoría, vemos cómo las ligas están regresando. Esas ligas, los que están más enfocados en eso, pues son los verdaderos fanáticos del fútbol. Pero para los que no estamos tan adentrados en el fútbol, en estos días pudimos ver que se anunció que el primer, que el MLS sería el primer deporte en equipo en Estados Unidos, demostró que va, que vuelven. Sobre eso, yo no soy el experto en MLS, ¿tú tienes algo ahí que nos puedas dar? Sí, pues mira, el MLS decidió volver y va a regresar en un formato un poco distinto, va a regresar en un formato torneo de grupo, como hacer las copas, qué sé yo, la Champions League o diferentes copas europeas. Tiene un torneo que se llama el MLS's Back Tournament, que va a correr de julio 8 a agosto 11. Este torneo se va a jugar en el ESPN White World of Sports en Orlando, que luego vamos a mencionar, pero donde mismo se va a jugar NBA. Este torneo va a tener la participación de los 26 clubes en la totalidad de la liga. Va a constar de un group stage o una competencia de grupo y luego de una competencia de eliminación. La competencia de grupo va a constar para la temporada regular, el ganador del torneo va a cualificar para la Champions League de la CONCACAF del 2021 y se va a jugar la temporada regular después del torneo. O sea, no es que esto va a sustituir la temporada, sino que se va a continuar rejugando después. Para decirte las fechas, el julio 8 comienza el group stage, julio 25-28 comienza la ronda de 16, julio 30 a agosto 1 se va a jugar los cuartos de final, agosto 5, agosto 6 se va a jugar las semifinales y agosto 11 será el último día, que serán las finales. Ya con eso puedo decirte que el MLS, como ya dicen, MLS is back, regresó. So, estamos ya oficialmente on the clock y estamos a menos de un mes para que vuelva el deporte, alabado sea el señor. Bueno, bueno, pero no ha regresado todo. Ya hablaremos un poquito de eso ahora, con el caso del MLB, que no ha logrado un acuerdo, ya la última oferta, o no oferta, la última propuesta que la Asociación de Jugadores presentó era de 84 juegos, 89 juegos, perdón, y que el salario se prorratee por esos 84 juegos y extender la postemporada. Kiko, háblame un poquito de lo que ha estado sucediendo, esta no es la primera propuesta que existe, MLB había propuesto una de menos juegos, de 76 juegos, pero el salario era por rateado un 75%. Háblame un poquito de cómo ha venido esta negociación y qué tú crees que va a suceder. Pero por favor, si puedes explicarlo sencillo, porque yo sigo el deporte y yo estoy completamente perdido de lo que está pasando en MLB, perdón. Pues vamos a tratar de ponerlo en arroya bichuela. Yo creo que aquí algo bien interesante, y pues estas son las negociaciones que están en el ojo público, y es que el hecho es que estas negociaciones o este proceso del coronavirus atacó, o llegó, o afectó el deporte en un momento muy interesante en comparación a los otros deportes. Si tú te fijas, en el NBA, que ahorita entraremos un poco en detalle, la temporada se estaba acabando. Correcto. En MLB, estábamos empezando el proceso. Había comenzado Spring Training, y si mal no recuerdo, en Puerto Rico entró la cuarentena marzo 13, marzo 15. En marzo 12, era que estaba empezando el Spring Training, y ahí se canceló. Pero, al día de hoy, hay unas negociaciones, son un poco más alentadoras para los fanáticos del deporte, porque si hubiésemos hecho este podcast hace una o dos semanas, el sentir hubiese sido diferente. Pero, Dani, para contestarte, al día de hoy, donde estamos parados, es que el 8 de junio, MLB hizo una propuesta, el 8 de junio fue el lunes. Esa propuesta, pues, hay que llevarlo a una trayectoria un poco de todo lo que está pasando, porque obviamente es una negociación, es un tomidame, y yo pido, y pues, te doy para obtener algo, como un buen español, uno pues da del ala para comer de la pechuga, pero está bien claro qué es lo que cada grupo quiere lograr. Cuando te hablo de grupo, son las dos personas que están en la negociación, que sería MLB, que es la Grandes Ligas, que son los dueños, versus los jugadores, que están representados por la Asociación de Jugadores. En la mesa, hoy, ¿qué está? Se hizo por la Asociación de Jugadores, donde dijeron que ellos estaban dispuestos a jugar por 89 juegos, a un salario prorrateado. El tema de la prorata lo vamos a entrar, porque es de los temas que más controversia trae. Ellos están dispuestos a tener una postemporada extendida, y a que haya un pote de la postemporada, ya sea para dividir entre los jugadores de 50 millones, si están, si se hace sin jugadores, o si, perdón, si se hace sin fanáticos, o si se fuese a hacer con fanáticos, pues entonces se dejaría llevar por lo que son los gate revenues. Y en tu opinión, ¿por qué extienden la postemporada? ¿Por qué eso está en la propuesta para ti? Que extiendan la postemporada a 16 equipos. No solo para esta temporada 2020, sino para el 2021. Yo tengo mi teoría. Bueno, lo que pasa es, si uno ve las negociaciones, esto está basado desde el primer acuerdo que fue marzo 26. Vamos a darle un trafondo para poder llegar a donde estamos. En marzo 26 se llegó a un acuerdo que se iba, si se jugaba la temporada, el salario iba a ser prorrateado. Además, se jugara o no se jugara, los jugadores iban a coger, iban a acumular su tiempo de servicio. También tema que lo voy a marcar, porque es algo que tenemos que mencionar para que puedan entender bien. De igual manera, se llegó a un acuerdo con el arbitraje y cómo iba a llevarse a cabo el draft. Si uno suma y resta, porque estos son unas negociaciones, uno tiene que ver de dónde yo estoy dando y dónde yo estoy cogiendo. Y para aclarar, el arbitraje es un proceso de negociación que está establecido por contrato desde antes y ciertas instancias, ciertas situaciones propician a que se lleve a arbitraje esa decisión que una persona imparcial, que es un árbitro, decide sobre esa controversia. Eso se utiliza mucho en béisbol, especialmente para los salarios y también NFL se utiliza y se utiliza también mucho para las controversias de disciplina. En el deporte es esencial, porque en el deporte se busca evitar que las partes lleguen a corte. Se busca resolución amigable. Esto se llama un método alterno de resolución de disputas y eso lo llevan a arbitraje, a mediación. Por eso es que es bien esencial en todos los deportes, básicamente. Mira, en Arroya Bichuela, de esas dos cosas que te mencioné, que está el tiempo acumulado y el arbitraje, ellas van de la mano. Porque en MLB, para tú poder ser agente libre y para tú firmar esos contratos jugosos que somos los que vemos en las diferentes, en ESPN, en Bleacher Report, etcétera, que es lo que todo pelotero quiere lograr, los 200, 300 millones, no es que tú puedes conseguir eso tan pronto tú llegas a las Grandes Ligas. Para tú poder ser un agente libre, tú tienes que haber estado en un roster de Grandes Ligas por seis temporadas. Las temporadas se acumulan en base a tiempo de servicio. Una temporada de servicio, si mal no recuerdo, son 140 días. La temporada tiene 162 juegos. Eso es lo importante, que aún no jugándose, esta temporada, el periodo de la temporada, cuenta como año de servicio. ¿Qué significaría? Que si hay alguien que después de este año iba a ser agente libre, aunque no juegue, el año cuenta de servicio y sería agente libre como quiera. Correcto, que es algo bien interesante, si uno dándole un poco para atrás, lo que pasó antes del coronavirus, el cambio que yo creo que fue el más grande que pasó esta post-temporada, fue Mookie Betts. A Mookie Betts lo cambiaron de Boston a los Dodgers por unos prospectos y verdugos. Pues puede que al final del camino, este cambio haya sido los tres prospectos de los cuales Boston retiene sus servicios hasta que llegue a la agencia libre versus Mookie Betts, que puede que nunca juegue un juego con los Dodgers y se convierta agente libre. Ahí está la importancia de acumular. Y te lo digo también por el arbitraje, porque para un pelotero ir al arbitraje tiene que haber estado tres temporadas de servicio. Hay una pequeña excepción que son lo que llaman los Super Two, que eso podemos entrar más en detalle, pero la parte importante del arbitraje es que tú puedes negociar tu contrato con el equipo. Contrario a la agencia libre, que yo puedo negociar mi contrato con todos los equipos, el arbitraje es un proceso en el cual yo puedo negociar mi contrato con el equipo. Si yo no llego a un acuerdo, entonces pasamos a lo que es el proceso de arbitraje, que hay un panel que entonces al final del camino decide cuál sería el salario. Esas dos cosas son a beneficio, yo entiendo, del jugador, porque le está dando un beneficio. Por otro lado, en ese acuerdo de marzo 26 se llegó un acuerdo sobre el draft, que lo estamos viendo ahora mismo entre entre ayer y hoy, que fueron el draft y está ocurriendo el draft. Usualmente el draft tiene 40 rondas. Si acaso estamos grabando 11 de junio. Sí, buen punto de referencia. El draft tiene 40 rondas, lo cual significa que sobre 1500 jugadores todos los años son drafteados. Tenía. Este año y para el año que viene, en base a este acuerdo, son 5 rondas este año y 10 años. De momento de 1500 está bajando a 150 y el año que viene a 300 jugadores. Cosa que si uno mira cuánto es que gana, cuánto dinero es que gana un pelotero que firma o cuál es su signing bonus. El año pasado, una sexta ronda, 24 de los 30, firmaron sobre 200 mil dólares, por 200 mil dólares. Este hoy, el que no firme hoy, 11 de junio, en las primeras cinco rondas, en base a este acuerdo, puede firmar como un free agent que fue un drafted, por 20 mil dólares. O sea, que es un ahorro para los equipos. Para los equipos, este, grande, grandemente. Eso es eso, ahí uno ve. Y cómo eso compara con, porque obviamente los equipos, como estamos hablando, el MLB, los dueños, no están de acuerdo con prorratear el 100% del salario. Bueno, si tú ves, si uno ve cuál es el tirijala de las negociaciones, que ahí te estaba mencionando las de marzo, en abril, en verdad, no pasó mucho. Cuando empezaron las negociaciones, fueron a principio de mayo, se han logrado encontrar y han podido razonar sobre ciertas reglas. Entre ellas es el protocolo, este, de seguridad para los jugadores, los dirigentes y todo el mundo que esté involucrado. Una expansión del roster, porque cuando se llega a un acuerdo de cuál es, de cuál es, cuando comienza la temporada, contrario al baloncesto o al fútbol, el baloncesto que se juega bajo techo, el fútbol que se juega en el frío. Esto, esto no se juega en el frío y las temporadas suelen acabar en octubre. Eso va a ser una temporada rápida y a todo tren que va a conllevar, que va a tener como resultado muchas lesiones. ¿Por qué? Un pelotero usualmente va de la temporada muerta, que hace su entrenamiento, va a Spring Training y después entra la temporada y es una temporada larga de 162 juegos. Aquí tuvimos temporada muerta, Spring Training. Pararon el entrenamiento, cada cual está entrenando a su casa, pero como vemos en la red, en todos los deportes, no todo el mundo tiene acceso para un entrenamiento correcto. Ahora, cuando sea, si se logra, va a haber un Spring Training de dos semanas y empieza la temporada. La cantidad de juegos, pues al día de hoy no se sabe si nos dejamos llegar por las negociaciones, que es algo interesante. En la última oferta de MLB, de los dueños, ellos ofrecieron 76 juegos. La asociación de jugadores dijo 89. Si tú ves... Y bajaron. Lo primero eran 114, en el primer... Sí. De los jugadores eran 114, o sea que ya están ajustando. Y si tú te pones a ver, la mitad entre 89, el punto medio entre el 89 que ofrecieron los jugadores y los 76 que ofreció la MLB son 82, que es lo que ofrecieron en primera instancia los dueños. Uno ve como poco a poco se está llegando a un... Están tumbando los desacuerdos hasta que vamos a llegar a los dos puntos más importantes, que son cuánto dura la temporada, cuántos juegos tienen y el salario de los jugadores. Pero ven acá, ¿cuál es el tranque? Porque yo sé que tú has mencionado el acuerdo de marzo muchas veces. ¿Por qué no se llegó a un acuerdo en marzo? O si se llegó a un acuerdo en marzo, ¿por qué no están siguiendo ese acuerdo ahora? Bueno, lo que pasa en marzo, hay que partir de la premisa que la temporada se canceló, se puso en hold en marzo 12. En marzo 26, todo el mundo de buena fe trataron de llegar a un acuerdo y llegaron a un acuerdo sobre... A algunos acuerdos. Llegaron a unos acuerdos. Pero mientras el proceso se fue alargando, pues entonces empezaron a haber ciertas preocupaciones, especialmente por la parte de los dueños de los equipos que vieron que habían comprometido un salario a Prorata y no iban a tener la manera de generar ingresos. Prorata es distribuido entre la cantidad de juegos que van a jugar. Entonces, los dueños quieren pagar un 75% de esa cantidad porque el argumento de ellos es que ellos no van a tener el ingreso de los fanáticos yendo al estadio y eso obviamente afecta los ingresos para pagarle a los jugadores. Ellos argumentan, y corrimen sin miedo, pero que van a perder sobre medio millón de dólares por juego, que se juegue sin fanáticos. Bueno, parte de la pelea es que luego de que se hizo esto, cuando de momento en mayo 12 se vuelven a sentar en la mesa, entre comillas, ellos dicen que aquí ellos van a perder dinero, que no hay dinero, que ellos lo que quieren es básicamente un revenue split 50-50. Ahí eso trae un problema, es que básicamente le están poniendo un salary cap. Y además los jugadores, además de que más nunca van a acordar un salary cap, no han abierto los libros. Bueno, voy a hacer una aclaración aquí y para que sepan, un salary cap es un tope salarial y en muchos deportes americanos, en el baloncesto y en muchos otros deportes, existe un tope salarial donde se dice, lo más que tú puedes gastar por equipo y lo más que puedes gastar es un jugador. En béisbol, históricamente, no se ha visto este salary cap, nunca se ha puesto un salary cap y los jugadores han estado opuestos a que hay un salary cap, ¿verdad? Sí, sí, en contrario a otros deportes, MLB no tiene, uno, no tiene los salary cap y dos, pero gran parte de estos contratos son garantizados. Correcto. En la MLB lo que sí hay es un luxury tax, que después de que tú gastas X cantidad, pues tienes que pagar unas sanciones. Una contribución adicional. Así que, donde estamos parados ahora mismo, es que se está tratando de llegar a un acuerdo sobre si va a haber una temporada o no, si va a haber una temporada o no, y entonces es cómo van a cobrar, porque algo que no se ve mucho, que no se hablaba mucho al principio, y salió a relucir ahora, que es por lo cual hay confianza de que va a haber una temporada, es que en ese acuerdo de marzo 26, se acordó que puede haber una temporada, si está prorrateado. Después que los salarios estén prorrateados, puede haber una temporada y el calendario de juego se va a hacer por el comisionado en los mayores esfuerzos. Pero lo que se está peleando es la duración, porque sea prorrata al 100%, sea al 50% o al 75%, mientras más juegos hayan, más oportunidades va a tener de cobrar el jugador. Yo lo que he escuchado, lo que he leído, es que si no pueden llegar a un acuerdo, que vemos que están más cerca, poco a poco se van acercando a uno. Bueno, el comisionado dice que va a haber temporada. Bueno, el comisionado ayer, antes de comenzar el draft, dijo que va a haber temporada. Va a haber temporada, y según lo que he leído es que el último deal posible sería 48 juegos, y los jugadores estarían de acuerdo en hacer algo así, solo si reciben todo el salario ratiado a esos juegos. Si se llegase a un acuerdo ahora mismo, y el comisionado impone una cantidad de juegos, esa cantidad de juegos, el salario a devengar, sería una prorrata al 100%. Si hay 50 juegos, en teoría se cobra un poco más de un tercio del salario, porque el salario es por 162 juegos. Kiko, tírate en el cloche. ¿Hay temporada o no hay temporada de Melvisteño? Bueno, hay temporada, yo entiendo que hay temporada, uno puede ver como se están llegando poco a poco, se están llegando acuerdos, si tú ves, aparte del salario y la duración de la temporada, ya hay muchas cosas que se han acordado, y unas que son interesantes, que sabrá Dios, si son cosas que después se mantienen en un futuro. Uno, ya se acordó que va a ser un bateador designado universal. Para el que nos está escuchando y no sabe la diferencia, es que en la liga americana batea una persona en la alineación, hay una persona que solo batea. Un ejemplo, Edgar Martínez, David Ortiz. Y básicamente sustituye el turno al bate de lo que sería el pitcher. O sea, el pitcher es el único jugador defensivo en la liga americana que no batea. En la liga nacional, es contrario, el pitcher sí batea, bajo circunstancias normales. Tú me dices que ahora, los dos, no importa de qué liga seas, vas a jugar con el bateador designado. Sí, que es algo que es, si uno se pone a analizar, los que son, como dicen por ahí, la gente que cree en el juego de manera pura, como era antes, pues también en contra de que sea un DH, pues esto es una manera de un backdoor entry de poder lograrlo. ¿Por qué? Porque el juego, para el fanático común, lo que le interesa es la ofensiva. Y uno como fanático prefiere tener a un tipo dando palos que un pitcher que básicamente es, como en buen español, es un out disfrazado de pelotero. Porque no queremos que se lesione. Y la excusa aquí, y tiene con mucha razón, es que el pitcher va a estar lanzando una cantidad absurda de lanzamientos por semana, porque va a ser un calnero condensado. Lo que nos trae a otro tema, que fue lo que hablamos de las lesiones, usualmente en una temporada, el roster es de 25 jugadores. Ahora lo extienden a 30, y sabiendo lo que mencioné anteriormente, de la irregularidad de la temporada, y cuán propenso a lesiones va a ser esto, además de que se extendió de 30, están incluyendo lo que se llaman los taxi players. Que además de tú tener los 30, tú tienes 20 jugadores suplentes de liga menores que en cualquier momento los puedes subir. Y hablando de los jugadores en términos de su salud, ¿cómo se va a proteger en estos contratos a los jugadores que sean de alto riesgo para el coronavirus, o jugadores o staff que sean de alto riesgo o bajo riesgo? ¿Puede el jugador salirse del contrato? ¿Recibiría paga? Si le van a pagar o no, dependiendo del riesgo. ¿Hay algo que se acordó? Sí, ahí la parte interesante. Eso fue, pues, se propuso primero por los dueños de los equipos en la última oferta de junio 8, y fue avalado por los jugadores en junio 10. Es que se crea una diferencia entre quienes son esos jugadores de alto riesgo y no son de alto riesgo. Alto riesgo puede ser alguien, por ejemplo, que es asmático, que tiene un tipo de problema. Pues esas personas, esos peloteros, pudiesen no jugar y recibirían su salario y sus años de servicio, que ya mencionamos la importancia. Ahora, si es una persona que no es considerado un alto riesgo, pues puede decidir no jugar, pero no coge ni dinga ni mandinga. No coge ni el salario ni sus años de servicio, que sería algo interesante, porque volviendo al ejemplo de Munkibet. Munkibet tiene 5 años de servicio. Digamos, lo cual yo no sé, no se ha dicho nada. Digamos que él es una persona que no es de alto riesgo. Pero en su casa, tiene un nene recién nacido y él no quiere que él se vaya a contagiar y contagie al nene. O que sienta que la preparación es muy poca y que se pueda lesionar. Pues él puede no jugar y entonces eso resultaría en que no cobra sus millones y no coge su año de servicio, lo cual significa que no se convierte en agente libre. Y venga, ¿quién va a decidir quién es alto riesgo o quién no? Porque si vamos a combinarlo ahora con lo que vamos a hablar un poco de NBA, en NBA se va a estar a hacer un grupo de médicos que va a determinar si tú eres alto riesgo o no eres alto riesgo. En MLB, ¿quién decide? Sí, según lo que dice la propuesta, va a ser un comité del comité de jugadores del MLB Players Association en consulta con un comité de expertos médicos. No se ha dado más detalles quiénes serían los expertos ni de dónde serían seleccionados, ni el rol del MLB como institución en esto, pero por encima va a estar incluida la asociación de jugadores y doctores. Fíjate que algo interesante, que ahorita vamos a entrar en el tema del NBA, pero ahora que tú tocas eso creo que hay que resaltarlo. Yo no he visto nada de que el jugador puede buscar, puede que esté ahí, yo no he llegado en el análisis, no lo he visto, que el jugador pueda buscar una segunda opinión versus el NBA que permite una segunda opinión. O sea, si yo decido o yo entiendo que yo soy alto riesgo y ese comité me dice que yo no soy alto riesgo, tengo que jugar si quiero cobrar. Correcto. Aparte de eso, para retomar cuáles son los temas que ellos han podido acordar, va a haber un calendario regional, lo cual está muy interesante, porque como la temporada es corta y menos días... ¿Qué quiere decir eso de calendario regional? Bueno, usualmente, las grandes ligas están divididas en dos ligas, Liga Americana, Liga Nacional. Cada liga tiene tres divisiones, este central y oeste. Puede que Boston esté jugando con Nueva York y al otro día tenga un juego en Los Ángeles. Uno básicamente va por road trips, no es que estoy en Nueva York, mañana en Los Ángeles y de vuelta en Nueva York. Pero uno solo juega en su gran mayoría con su propia liga. Hace unos años vimos que se involucró, o se incluyó la Interliga, cuando se equipararon las dos ligas, que se llevaron a los astros de la Nacional a la Americana, 15 equipos por liga. En todo momento había un equipo de la Americana jugando con un equipo de la Nacional. Ahora se va a basar en un calendario regional donde los Yankees pueden lo mismo jugar con Boston que con los Mets, que con los Nationals en cualquier momento. Uno va a ver un enfoque más en su región. Si te pones a ver en el este, Liga Americana, está Toronto, está Nueva York, está Boston, está Tampa Bay. Si me falta alguno, creo que no, creo que por mí me falta alguno. Y en la Liga Nacional está Florida, está Philadelphia, están los Mets, están los Nationals. Puede que me falte un quinto, no recuerdo ahora del top of my mind. Pero antes uno jugaba una serie contra esos equipos. Ahora tú vas a jugar dos o tres series, lo cual lo hace interesante. Estamos pendientes y estamos a la merced de cuándo empieza, cuándo se acaba y cuánto van a cobrar los jugadores. Que parte interesante es cuándo empieza, cuándo se acaba. La expectativa era julio 4. Hoy, como dijimos, a junio 11 está bien complicado porque toda esa gente tiene que tener un periodo de campo de entrenamiento, de spring training para entonces ir a la temporada. Y siguiendo el modelo de las otras ligas, MLS y NBA, mínimo están dando un mes para que entrenen y para que se lleguen a las facilidades. Así que sería muy probable. En todo momento se ha hablado de tres semanas. Por ahí se ha mencionado dos semanas, pero yo lo veo muy complicado eso. Y tocando un poco por encima, ¿cómo ustedes creen la probabilidad de que algunos jugadores quieran llevar sus contratos a arbitraje luego de estos acuerdos o llevar... Bueno, aquí lo que... O perdón, o lo que acuerde la asociación de jugadores si uno está adherido a ellos el binding para los contratos de todos los jugadores. Lo que pasa es que aquí hay un convenio colectivo que de hecho gran parte de esta pelea y por qué la disputa es porque este convenio vence este año. Entran unas negociaciones para el 2021. Nadie quiere ser del nada ahora mismo. Para explicar un poquito, un convenio colectivo es un documento, un acuerdo que llega ya sea una compañía, un patrono con un grupo de empleados que se... Con la unión. Una unión. ¿Verdad? Entonces, pues, estas negociaciones se dan en todas las industrias y la deportiva no es la excepción y ha habido lockouts, o sea, los jugadores se han ido a huelga por aprobar y por pelear por unos derechos que poco a poco se han ido desarrollando en estas conversaciones, en estos collective bargain agreements. Si han escuchado los CBA, los famosos CBA, pues eso mismo son los acuerdos entre las uniones y no los equipos, sino el MLB como institución. Los deportes americanos son de particular importancia porque este acuerdo va a reír la relación completa del jugador con los clubes y el jugador de la liga. O sea, que nada lo que... Si el collective bargaining agreement no dice que puedes hacer algo o dice que no puedes hacer algo, tienes que reírte por eso y no hay contrato que te salve de lo que dices con el big bargaining agreement. O sea, que para aclarar los contratos de MLB se van a regir... Porque claramente estos contratos que tienen ahora van a cambiar todo en teoría porque no se les va a pagar lo mismo, no sé. En Puerto Rico hay una doctrina de rebus instantibus que trabaja con cuando hay situaciones imprevistas que pueden cambiar la situación de los contratantes y no se puede llegar, pues se pueden cambiar los términos del contrato a modificar. Eso es por encima. En Estados Unidos no existe esta doctrina. Se usa fuerza mayor. Fuerza mayor se puede utilizar, pero habría que ver hasta qué punto tienen alguna... Los jugadores tienen alguna potestad con su contrato que pudiera ir a ámbito legal o algún arbitraje o ya esos contratos se modifican como tal como efecto del cambio en el agreement con la unión entre la unión y el MLB. Lo que pasa es, contestando la pregunta de la manera más simple posible, es que todos los jugadores están representados por la unión. Correcto. La unión está abogando por los mejores intereses del jugador y lo que establece el convenio colectivo es que básicamente nada en el convenio colectivo puede cambiar a menos que no sea acordado entre las partes. Por eso que tú me estás diciendo a mí, jamás ni nunca va a ser acordado entre las partes. Así que uno se tiene que regir por lo que diga ese convenio. Ahora que esta temporada el convenio ni ningún convenio del planeta tenía o maybe alguno pero me sorprendería una cláusula de coronavirus. Te sorprendería NBA tiene una cláusula en el convenio que decía que si se daba una pandemia que cancelara la temporada por más de 60 días podrían cancelar el convenio colectivo. Era una cláusula que es única nunca la había visto antes y no se utilizó porque se se pudo prever que vamos a redondar la temporada y que cancelar el convenio colectivo iba a causar más problemas. Pero sí, sí existe. Sorprendentemente sí existe que hay una cláusula. Bueno, yo te doy una que es la que han flotado por ahí en la pelota es que en el convenio en el apéndice del convenio hay una cláusula de emergencia nacional que permite que los equipos los dueños no le paguen el contrato el salario a un jugador si hay un estado de emergencia con el coronavirus Trump declaró un estado de emergencia si no se juega pudiese que no tuviesen que pagar pero ya han ido acordando y no creo que eso sea algo que quieren lograr porque a lo que quieren llegar ¿por qué? porque estamos estamos llegando estamos entrando a un proceso nuevamente de convenio colectivo y la MLB viene de un proceso que tuvo un lockout bien feo si vamos a la historia y buscamos en los años 90 específicamente en el 1994 hubo un lockout que parqué fanático del deporte y estuvo viendo The Last Dance por eso fue que Michael Jordan paró y volvió a la NBA entre otras cosas hubo un lockout y llegó a los tribunales y por ahí como como dijo Barack Obama el béisbol lo salvó Sonia Sotomayor la abuela Sotomayor porque fue la que la que la que dio el injunction dijo que los jugadores tenían que participar que no podían ser los jugadores este los jugadores replacement como en la película de fútbol pues lo mismo así que yo creo que esto es un recap puede que mañana o cuando ustedes puedan escuchar esto haya cambiado porque las negociaciones están día a día que es la parte interesante pero me preguntaron ahorita y yo me tiro al charco y yo digo que va a haber temporada va a haber béisbol este año aunque hay incertidumbre cosa que no hay en la NBA y ahora mismo gracias a Dios yo me tiro al charco también después de los comentarios de Robert Manfred del comisionado yo creo que en el peor escenario él va a ejercer su autoridad para que haya liga al final del día si no se llegara a un acuerdo aunque creo que según lo que hemos discutido hasta ahora deben llegar están acercándose las partes pero sí como tú dices ya el NBA es un problema pero el NBA no tiene ese problema Adam Silver sigue sorprendiendo como comisionado se ha inventado una manera de jugar en Orlando en una sola sede que es la misma que en el M&A es interesante en ESPN Wide World Sports correcto así que ellos regresan el 31 de julio Gilberto habla un poquito de este nuevo formato que equipos van a jugar porque hay unos equipos que no que van a hacer con los equipos que no juegan habla un poquito de lo que va a estar pasando pues mira yo creo que aquí lo más diferente que hay a MLB es que no tenemos la presión de un convenio colectivo el año que viene y por eso han sido las negociaciones más fluidas ha sido mucho más fácil llegar a un acuerdo la temporada de Banos Sextos fue la primera que se canceló se canceló el 11 de marzo porque Rudy Gobert de los Utah Jazz salió positivo el coronavirus y de qué manera no hablemos de eso empezó a tocar los micrófonos y hacer chistes y su relación con Donovan Mitchell se ha dicho que se afectó pero no lo tenemos y aunque no haya cámara aquí nadie está tocando micrófonos y estamos en mascarilla pero por lo menos las combinaciones entre los equipos y la liga y la asociación de jugadores ha sido bastante fluida se llegó a un acuerdo como dijo Danny hace unos segundos en julio 31 en Orlando regresa a la NBA se van a jugar los 22 equipos que todavía tenían posibilidad de llegar a la post temporada en este caso son 13 equipos del oeste y 9 equipos del este se los voy a mencionar rapidito para que los fanáticos sepan qué equipo va a jugar y qué equipo o no van a jugar los Bucks los Raptors los Celtics los Pacers los Sixers los Nets los Magic y los Wizards del este los Clippers los Lakers los Nuggets los Jazz los Thunder los Rockets los Mavericks los Grizzlies los Blazers Pelicans Kings Spurs y los Suns hay mas equipos del oeste si son 13 porque estaban más en la podemos dividirlo en dos mitades si quieres decirlo así la mitad alta estaba bastante separado estaba bastante alto en los standings pero la segunda mitad pues estaba bastante agrupado o sea yo diría que los últimos quizás siete equipos estaban bastante cerca estaban del oeste si del oeste así que tuvieron que seleccionar más equipos del oeste porque en el este matemáticamente estaban eliminados más equipos ok y entonces antes de entrar en la dinámica de los que sí están los que no están que son Warriors Timberwolves Hornets Bulls Pistons Hawks Knicks y los Cavs que pasa con ellos van a estar bien descansados el año que viene hasta ahora no se ha establecido que van a hacer que van a hacer que van a hacer con ellos se está tratando de negociar quizás hacer un torneo entre ellos para que se mantenga activos quizás como un como un Summer League que es la liga que hacen en verano para los jugadores nuevos todavía no se ha estipulado nada no se ha logrado ningún acuerdo no podemos predecir que van a hacer con ellos pero lo más lógico es que van a tomar van a tener un break bien grande y contrario contrario a la pelota que ha estado en todos los medios en todo momento y es como un chisme gigantesco aquí todo ha sido bastante fluido como tú dices y de momento boom este es el acuerdo sale como de costumbre el Wash Bomb nos dice que va a haber temporada pero una cosa es que digan que va a haber temporada y otra cosa son los pormenores hay algo que se vea este yo he escuchado lo del problema de de los dirigentes que son mayores que hay unos que tienen más de 70 años como Popovich en ese tipo de temas hay algo que pueda ocurrir o ese vislumbre que de momento paralice todo este proceso mira tú acá te mencionas diste el clavo como dicen ese es el punto uno de los puntos más importantes ahora mismo quienes están excluidos de jugar y quienes pueden jugar la NBA originalmente se rumora que dijo que personas que fueran alto riesgo no podían estar en las facilidades ¿quién decide que es alto riesgo? pues todavía no se ha establecido se están negociando pero hasta ahora la decisión la va a tomar un grupo de médicos lo que llaman un positions association van a decidir quienes son alto riesgo y quienes pueden participar el problema con esto es que se ha determinado que las personas alto riesgo pueden ser alto riesgo por diferentes factores uno de ellos siendo la edad y si unos doctores deciden que por la edad un dirigente no puede participar en el torneo podría estar incurriendo en discrimen en contra de la ley federal de la ADEA como le dicen en la NBA hay tres entrenadores o tres coaches que son mayores de los 65 años que van a participar en el torneo Alvin Gentry Mike D'Antoni y Greg Popovich los tres han comentado que no quisieran que los excluyeran del torneo lo que significa que si tú los excluyes del torneo es probable que ellos estén en contra de esa exclusión ellos están diciendo que están dispuestos a aceptar el riesgo y pues participar del torneo si esto se llegara a dar lo más probable es que la NBA incurriera en una violación de la DEA y se tuviera que llegar a la corte Habla un poquito de la DEA sobre Bueno la DEA de manera de manera de manera bien simple es el Age Discrimination Act que es una ley federal que prohíbe como bien dice el nombre el discrimen contra contra empleados por por razón de edad por razón de edad y aquí los tres dirigentes que tú dijiste son son personas mayores de 65 años lo cual si lo vemos en el mundo de la pelota serían high risk y pudiesen ser excluidos pero la DEA no le permite que la base para la cual se 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 marque o se o se denomine a una persona sea por su edad que es lo que está pasando aquí correcto tú tendrías que demostrar que Popovich es amático que es que entonces sería un playing field equitativo para todo el mundo pero entonces si Lebron o Harden son asmáticos entonces no pudiesen jugar Harden es asmático casualmente un ejemplo eso mismo que está hablando de la DEA es importante recalcar que la DEA aplica a compañías con 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 más de 20 empleados y no pueden no puede dar discrimen a ninguna persona que sea mayor de 40 años así que estos tres dirigentes por el ejemplo por el ejemplo de ellos no podrían ser discriminados en contra o sea que si Vizcarter estuviese jugando estaría un problema no podrían excluirlo tampoco que se quede retirado y entonces algo algo el proceso de la negociación yo creo corríganme que tiene que haber fluido de manera diferente en gran parte porque aquí lo que estamos es sacando a una parte de la liga a los 22 equipos y los vamos a poner una burbuja pero los vamos a poner en un periodo de un tiempo corto no es una temporada entera como en la pelota correcto y es interesante porque Adam Silver hizo algo que no sé si es algo común que es que le preguntó hizo una encuesta a todos los jugadores de la liga sobre qué estarían dispuestos a hacer o no si estarían dispuestos a tener una temporada o no cómo con la exposición o sea que es bien interesante cómo el comisionado tomó mucho en cuenta la opinión de los jugadores y de alguna manera eso también pues complace las exigencias que pueda tener la asociación de jugadores bueno volvemos al tema que siempre vuelve el convenio aquí todo lo que se acuerde tiene que ser en común acuerdo entre la liga y la unión entrar de buena es lo mismo que entrar de mala otro factor yo creo que jugó a favor del NBA en este caso es como tú mencionas que estamos al final de la temporada la temporada nueva se va a jugar y va a ser 8 juegos se van a jugar 8 juegos y básicamente son preparatorios para la post temporada pero ahí creo que no hemos mencionado todavía que maybe nos puedes dar un un breve explicación es que igual que en la MLB incluyeron un playing game si están separados por la X cantidad de juegos si el equipo que está 8 y el equipo que está 9 o sea en NBA entran los primeros 8 equipos de cada conferencia si el equipo que está 8 y el equipo que está 9 están entre 4 juegos a 4 juegos de distancia de cada uno va a haber un playing tournament que es un torneo que decide quién va a entrar a los playoffs a la post temporada es un torneo de 2 juegos si bueno un máximo de 2 juegos porque el noveno lugar tiene que ganar 2 juegos para entrar pero el octavo lugar solo tiene que ganar uno si el octavo gana el primer juego se acabó el torneo ya el octavo aguanta ok eso es importante si y mira en cuanto estaba leyendo que en cuanto hay que expandir en cuanto a salario la NBA si llegó a un acuerdo por lo menos al principio de la situación del coronavirus donde los jugadores accedieron a una reducción del 25% de su salario bueno accedieron es una palabra muy no es correcta para ese término en el convenio colectivo hay una provisión que incluía que si llegaba a haber solicitación de esta naturaleza los dueños de equipos tenían la potestad de reducir el salario por 25% este salario que ellos retienen básicamente va a un pote si se recupera el dinero en ingresos durante el resto de la temporada o sea estos 8 juegos y la post temporada esa retención de 25% se distribuiría a nuevos jugadores si no se recupera se redistribuye en los equipos hay que aclarar que bajo el convenio del NBA los jugadores reciben un 51% del Basketball Related Income correcto así que y el 49% lo recibe la liga pero aquí volvemos a lo que estamos hablando ahorita esto es lo mismo que quería hacer la asociación el MLB con los equipos ellos querían dividirlo de 50 a 50 la NBA tiene un salary cap hace años yo creo que fue 2002 como era el 2002 en el 2002 se estableció un salary cap en MLB nunca se ha podido tuve explícitamente poner un revenue sharing de esta forma básicamente poner un tope salarial a los equipos y le están diciendo que solo pueden gastar tanto por eso es que es un poco diferente la NBA que la MLB en este sentido pero eso es algo que los jugadores van a pelear en la pelota para que no se lo no se lo impongan porque esos contratos jugosos son en la pelota pero son a los o sea es la minoría igual que hay muchos contratos jugosos hay muchos peloteros que no se ganan en comparación bueno es que volvemos a lo mismo el el contrato grande de un jugador de grandes ligas viene en su gran mayoría después del sexto año de servicios de grandes ligas solo en la NBA pues en la minoría pues sí sí un poco los que se benefician de no tener este salary cap la super estrella sí pero el salary cap como quiera el 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 que 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 gana poco después de su sexto año si lo si 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 logra pues tiene tiene oportunidad de un contrato grande que gran parte es garantizado y como quiera vamos los mínimos los mínimos no son muy bajitos que digamos si tú estás allá arriba en el show tú estás cobrando muy bien pero este volviendo volviendo al baloncesto y es una curiosidad hay oportunidad o se ha negociado hay una oportunidad de que si todo este momento vuelve a la normalidad salgan de esta burbuja y y el juego de playoff entre los lakers y los clippers sea en en staple center no se ha discutido ahora mismo están negociando para que todos salgan de esta burbuja se va a hacer la burbuja el último día para jugar lo que sería un juego 7 de las finales sería octubre 12 y eso está vislumbrando se va a jugar la burbuja y luego la temporada 2020-2021 entonces se jugaría fuera de la burbuja y entonces esto es gente todos estos equipos van a estar en un hotel no es que yo pueda alquilar mi casita mi mansión allí al lado del campo de golf pero recuérdate la extensión de el disney world en orlando es básicamente una ciudad o sea hay hoteles en cantidad hay estadios lo que es el espn wide world sports no tengo los números aquí pero es enorme básicamente están encerrados en una ciudad si pero hay unos hoteles designados para ellos en esa burbuja va a haber unos hoteles designados todavía no se estipuló la cual son y si se estipuló no va a salir al público claro pero si se van a estipular se van a decidir unos hoteles y se van a quedar en unos hoteles específicos tienen permiso a salir de de orlando de disney world obviamente siguiendo las medidas de precaución distanciamiento social todo pero si van a poder salir van a poder ir a jugar golf van a poder ir a comer fuera no tienen ninguna restricción de ese tipo entiendo que van a ser unas 1600 personas las que van a estar relacionadas al NBA y que van a estar en esa burbuja eso se está vislumbrando eso más adelante porque quieren también llevar familiares para la postemporada o sea estamos hablando que pues si son 16 equipos con lo que serían 15 jugadores o cuantos jugadores sean en el momento pues son bastantes personas que van a estar y yo no sé no creo no tiene que ver mucho con este tema pero cuando yo escuché que los jugadores van a tener permiso para jugar golf y ir al restaurante me vino a la mente rápido todo todo lo relacionado a las apuestas y Michael Jordan y yo pienso que dentro de todo los jugadores van dentro dentro de 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 la burbuja y de la época que estamos viviendo y se van a disfrutar esto si yo creo que va a ser una experiencia interesante y hablamos de de 22 equipos con la cantidad de jugadores que normalmente se juegan pero quiero recalcar también que se está creando lo que se llama una ventana de transacciones nuevas comenzando en junio 22 ya mismo donde los equipos van a poder firmar jugadores para reemplazar a los jugadores que o se enfermen o se lesionen estamos hablando de una temporada bien corta después de un periodo largo de tiempo que han estado descansando así que la NBA va a permitir que haya una cantidad innumerable cuando hagan falta de 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 fichajes diferentes así que no no creo que haya ningún va a ser muy interesante hablando hablando de fichajes que es más una jerga de fútbol y no un tema que vamos a entrar aquí porque nos coge nos coge el toque de queda de Wanda este eso es algo bien interesante que ha pasado especialmente en las ligas de Europa con las ventanas de los jugadores y los contratos que tienen eso para para otro tema para otro día es algo que podemos tocar y sería interesante para finalizar no quería dejarlo fuera qué está pasando aquí en Puerto Rico este como las ligas según las ligas todavía están cerradas no hay ligas no hay deportes competitivos colectivos según la última orden ejecutiva se van a ir permitiendo ciertos deportes de manera individual y recreativa tanto tenis golf actividades en el agua hay que ver hoy mismo mientras hacemos esto la gobernadora Wanda Vázquez está dando una conferencia de prensa hablando de la nueva orden ejecutiva así que posiblemente van a haber unos cambios sé que se va a abrir la playa que es una preocupación en términos de primero saber recreativamente creo que ahora se va a abrir generalmente así que hay que ver cómo se ajusta la nueva orden ejecutiva pero hasta ahora lo que tenemos se permite actividades como tenis tenis de mesa golf ajedrez deportes acuáticos pero los deportes y las ligas todavía no van a estar reabriendo sin embargo los del COPUR y los atletas del torrendimiento ya pueden ir incorporándose en áreas específicas que van a abrir en el albergo olímpico y el DRD ya ha formulado y el COPUR ha formulado unas propuestas que van a trabajar con todo lo que requieren la protocolización de higiene de los servicios de detección del virus y prevención para que los atletas puedan entrar en un ambiente seguro Dani tírate en el clocho ¿se juega o no se juega deporte profesional en Puerto Rico este año? yo creo que sí yo creo que todavía estamos en junio ya vemos que están abriendo por etapa la economía los deportes vamos a ver lo que sí creo es que no va a ser con fanáticos creo que va a tener que las ligas que puedan abrir lo van a tener que hacer sin fanáticos sin embargo hay que evaluar el aspecto financiero también yo creo que eso era lo que iba a añadir más allá de que se pueda jugar o no se pueda jugar la finanza estas ligas no es secreto que dependen grandemente de los auspicios los auspiciadores ahora mismo no están haciendo dinero no tienen dinero para dar esa yo creo que es la gran interrogante y que es un problema en tiempos normales la asistencia a las canchas pero hay que ver cómo se pueden reinventar las ligas BCN es una que yo pienso que pudieran llegar eventualmente a jugar todo va a depender bien también del ejemplo de las ligas que ya están reabriendo en el exterior hay que ver cómo fluyen las aperturas de las ligas de fútbol en Europa el UFC como sigue ya hubo peleas de boxeo hay que ver cómo se da el NBA y teniendo claro que todas estas ligas tienen mucho más recursos económicos que las que hay en Puerto Rico yo creo ahora que de la